Desde el 2005, se ha venido incorporando el componente tecnológico en las asignaturas presenciales, con el propósito que estudiantes y docentes se familiaricen con recursos digitales. Y desde el 2018, la UGB se convierte en la primera universidad de la zona oriental en brindar carreras 100% virtuales. Esta experiencia nos ha permitido elaborar una estrategia para dar continuidad al proceso de formación a través de la modalidad virtual. Disponemos de tecnología de última generación, acorde a las exigencias del mundo actual, y contamos con personal docente formado en ambientes virtuales y estudiantes con bases en el manejo de los recursos para estos entornos. Estos recursos incluyen Plataforma Canvas, un LMS de última generación, utilizado por grandes universidades del mundo, Videoconferencias con la plataforma Blackboard Collaborate. Con estos recursos puedes Acceder desde cualquier dispositivo con internet 24-7 Tener acompañamiento por los tutores La experiencia que se ha materializado en tema de virtualidad nos ha favorecido grandemente ante esta emergencia para la implementación de una estrategia y así dar continuidad al proceso de formación ante la suspensión de clases presenciales. Estamos respondiendo con efectividad, Permitiéndonos dar seguimiento a todos nuestros estudiantes inscritos en carreras presenciales y virtuales. Para las consultas que pudieran surgir durante el proceso de recuperación de clases, se habilitaron diferentes mecanismos de comunicación. Equipo de Contact Center a través de llamadas y mensajerías al 2645-6500 En esta época de incertidumbre sobre nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestra sociedad y el de la humanidad, debemos estar unidos y acatar las medidas tomadas por nuestro gobierno. Como UGB, tenemos el compromiso de dar nuestros servicios de educación de calidad a nuestros estudiantes. La educación no se detiene. UGB en casa.